Chicos, estoy aquí celebrando mi cumpleaños y no quiero dejar de daros las gracias por todos los vídeos y felicitaciones que me habéis mandado. ¡Os quiero un montón! ¡Mua! ¡Por muchos años más! Marta Sánchez ha querido responder este martes a todos aquellos que la buchearon el pasado sábado durante la final de la Copa del Rey, mientras interpretaba el himno de España. Bueno, en este país los pitidos siempre son más ruidosos y más polémicos y más noticia que los aplausos, ¿no? Pero hubo más aplausos que pitidos. Así ha considerado una tristeza que algunas personas piten el himno. Pues hombre, los que siguen pitándolo es una tristeza, siento pena por ellos porque debe ser muy duro vivir en un país en el que no estás a gusto, ¿no? Pero yo sí estoy muy a gusto y estoy muy orgullosa de ser española.